A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Colección 750 Con María Alejandra Trujillo Comenzamos Y saludamos a nuestra invitada de esta hora, Rocio San Miguel, es presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa de la Fuerza Armada Nacional. Un millón de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer para mí conversar con ustedes. Un gusto conversar con nuestra invitada. Varios temas. Yo iniciaría a partir de la preocupación que ha generado en distintas organizaciones no gubernamentales de nuestro país la discusión de la supuesta Ley de Cooperación Internacional. Hemos conversado con algunos defensores de derechos humanos y temen que se desate una persecución contra las ONG en Venezuela, como ha ocurrido en Nicaragua. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Sí. Tienen que decirse varias cosas con respecto a este proyecto de Ley de Cooperación Internacional. Esto se inscribe en un intento que ha venido ocurriendo ya en los últimos 16 años. Una intención en apariencia de regular la cooperación internacional, con lo cual no habría desacuerdo. Es decir, se establecían reglas precisas tanto para la cooperación que efectúan los estados del estado venezolano, que por cierto es un tipo de cooperación muy arbitraria, completamente opaca, y en algunos casos vinculada a la corrupción, como también la cooperación internacional que por la vía de las ONG y otras vías podría llevarse adelante. Ahora bien, la ley vista en esos términos tiene que mirarse con lupa, pues contiene numerosos artículos que terminan por socavar el trabajo de las ONGs venezolanas. No se trata de que el proyecto vaya a significar que van a perseguir a las ONGs venezolanas. Las ONGs venezolanas ya han sido criminalizadas durante muchísimo tiempo. Inclusive, tiene que señalarse que la mayor parte de las ONGs estamos impedidas de actualizar nuestros estatutos, los registros subalternos correspondientes. La ley consta de 26 artículos. Los 16 primeros refieren a la cooperación internacional. Sin embargo, los restantes artículos, los 10 subsiguientes, refieren a toda una materia que no tiene que ver con el título de la ley. Entra precisamente a regular todo lo concerniente a las ONGs, llegando inclusive a señalársele al presidente de la república la facultad de prohibir el funcionamiento de las ONGs. Con normas abiertas de completa y libre interpretación por parte del Ejecutivo Nacional, con lo cual, en un espacio ya de criminalización que existe en contra del funcionamiento de muchas ONGs, nos tememos que significaría, para el caso de aprobarse en los términos que está prevista, la desaparición de aquellas que son molestas al poder, especialmente las que refieren al trabajo de derechos humanos. Uno de los temas más delicados que destaca en este documento que discute la Asamblea Nacional bajo control oficialista tiene que ver con el financiamiento internacional y el control que pretende tener el régimen de Nicolás Maduro de esos recursos. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Hay cosas muy importantes que tienen que decirse. No todas las ONGs funcionan con financiamiento internacional. Buena parte de las ONGs trabajan con voluntarios, trabajan con la iniciativa privada, con emprendedores venezolanos que realizan trabajo a partir de la solidaridad. Es decir, satanizar incluso la cooperación internacional, como ha hecho el poder, tiene varias lecturas en Venezuela. Pero yo diría, María Alejandra, que lo más peligroso, o entre las normas más peligrosas que tiene este proyecto de ley, se encuentra precisamente en el artículo 23, en donde se establece que los particulares tendrán el derecho a tocar las puertas y acudir a las ONGs para exigir los mecanismos de funcionamiento, los documentos de las actividades que realizan. ¿Cómo dejar en manos de particulares que vayan a ONGs, por ejemplo, que trabajan sobre el derecho de las víctimas a denunciar la tortura? Imaginemos por un momento al poder disfrazado de personas acudiendo a las ONGs para rendir explicaciones. Se acabaría la denuncia y, sobre todo, el trabajo de las ONGs. Alteraría inclusive los documentos que podemos tener con testimonios de víctimas, víctimas de desapariciones forzadas, víctimas de torturas, víctimas de asesinatos cuyos familiares a veces encuentran como última posibilidad establecer su denuncia ante las ONGs. Pues, bien, este artículo permite a los particulares apersonarse en las ONGs y exigir rendición de cuentas a las mismas. Claramente, con justicia a tu buscaria redireccionada y determinar, inclusive, el conflicto entre ciudadanos al caso. Si tenemos ahí problemas con la comunicación, sabemos que nuestra invitada está en movimiento. Vamos a tratar de conversar lo que podamos. Rosa Sanmiguel, se me escucha usted. Y, a propósito de lo que comentaba nuestra invitada, los riesgos de esta ley o este documento que discute la Asamblea Nacional Oficialista, está también el tema del sistema integrado de registro, que me parece va en la misma línea de lo que decía usted, es decir, el acceso a la información que manejan las organizaciones no gubernamentales de nuestro país, ¿correcto? En Venezuela hay un problema, en el fondo, que no es el concepto perspectivo. Es decir, no hay ningún sistema de información de datos en el Estado que no recebe ni cuida los datos personales de los ciudadanos. De manera que, al exigírsele datos sensibles que pueden manejar las ONGs, como, por ejemplo, el universo de personas a las cuales se les suministra asistencia humanitaria, por estar contagiados con HIV, el sistema de víctimas, denunciantes, como refería anteriormente, de violaciones graves a derechos humanos en casos de torturas, desapariciones, amenazas por parte de funcionarios públicos, todos estos elementos de datos sensibles quedarían en manos incluso de funcionarios en los grupos de información, siendo daño a las víctimas, a las ONGs y a todas las personas vinculadas a los datos que allí se encuentren de manera sensible. Hay que decir, además, María Alejandra, que ya el Estado venezolano tiene los datos de la mayor parte de las ONGs que funcionan en Venezuela. Pues cada ONG, para el debido funcionamiento, debe protocolizar los estatutos ante el registro subalterno. Es decir, toda la data está allí volcada. Pero, además, cualquier cambio en la directiva de los estatutos o cualquier otra actividad que tenga que referir a las ONGs es obligatorio ya actualmente para nosotros determinar esa información ante el registro subalterno. Por cierto, actividad que se nos ha impedido a la mayoría durante los últimos seis años en Venezuela. Ahora, tengo que preguntarle, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Al regreso, quisiera su opinión y su análisis acerca de la relación que esto puede tener con un asunto como la investigación que avanza en la Corte Penal Internacional. Nos decía Rafael Lucate que hace algunos días, que en su opinión, este documento, esta ley, era una especie de factura que estaba tratando de pasar el régimen de Nicolás Maduro a aquellas ONGs que habían cooperado con esta investigación y con otros documentos en el ámbito internacional que dan cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro país. Le ruego, permanezco unos minutos más. Al regreso, quisiera su comentario. Ya venimos. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Pedaza, tesorero del PON3C y B. Estimado colegio ingeniero arquitecto profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y uneraria. Para mayor información, visita nuestros portales 6b.net.be, PON3C y B. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Ípico, esa misma frente al Terra Plaza. Te invito a que la sigas en su Instagram, arroba bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Ípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro y también con la atención de baterías BUNCAN. Estación de servicio Terrazas del Club Ípico, calidad de servicio de primera clase. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo Palabras Más, Palabras Más, Palabras Ménos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Palabras Más, Palabras Ménos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN, 750 AM. Palabras Más, Palabras Más, Palabras Ménos. RCN, 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750. Con María Alejandra Trujillo. Solo por RCN, 750. La Rato que se ve. Hola amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la denominada Ley de Cooperación Internacional que debate la Asamblea Nacional bajo control oficialista. Nos acompaña Rocío Sanmiguel, presidenta del Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa de la Fuerza Armada Nacional. Y yo le pedí un comentario. Nos decía Rafael Luzcati hace algunos días que probablemente este documento era un pase de factura a las ONG que habían colaborado con la investigación de la Corte Penal Internacional, pero también con otros documentos que se han elaborado a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Si no, alguna es un paso más en la criminalización de la actividad que venimos realizando las ONGs que les son incómodas al poder. ¿Y por qué son incómodas al poder en Venezuela, en los países del mundo, las ONGs? ¿Por qué documentamos violaciones graves a los derechos humanos? ¿Por qué exigimos transparencia? ¿Por qué exigimos rendición de cuenta? Porque legitimamos diariamente el derecho a la participación que se niega desde el poder. Entonces, hay un esquema ya de criminalización que se ha venido dando. Yo diría que este resurgir del anteproyecto de ley de cooperación internacional, puede ser el anticipo que en un esquema de escenarios esté preparando el Estado venezolano para evitar cualquier desarrollo de justicia transicional que se adelante en el país y la posibilidad de la búsqueda de información que va a realizar la Corte Penal Internacional en su oficina en Venezuela. Es decir, no se ha agotado la información que debe levantarse respecto a los crímenes que han ocurrido en Venezuela. Apenas la Corte Penal Internacional ha dicho que hay elementos para investigar, para considerar que se han cometido los crímenes de lesa humanidad. Pero ahora, cada uno de estos casos que pueden terminarse convirtiendo en megacaso, por ejemplo, como ocurrió en Colombia, tienen que nutrirse del testimonio de las víctimas, de la edad vinculada. Se ha hecho el trabajo de las mujeres es fundamental y sin duda, este proyecto es anticipatorio como obstáculo que se va a presentar para el funcionamiento de una buena parte de ONGs en Venezuela que sin duda alguna van a llegar a ser prohibidas, sancionadas, menoscabadas en el libre ejercicio que tenemos los ciudadanos de asociarnos para realizar fines legales y fines constitucionales como parece quererse ya imponer definitivamente en términos de producción en Venezuela unas ONGs que le somos incómodos al poder. Usted decía en una entrevista con tal cual que de momento no existe ni un solo mando militar investigado por violación a derechos humanos en nuestro país. ¿Esto es correcto? Es correcto. Esa es una de las razones fundamentales por la cual la Corte Penal Internacional digamos que mantiene la vigilancia sobre Venezuela. Hasta tanto no se sancionen a los máximos responsables de los delitos más graves que han ocurrido en términos de violaciones a los derechos humanos hasta ese momento no habrá justicia en Venezuela y la Corte Penal Internacional se asegurará entonces de asumir la competencia y judicialización de los casos. Es decir, repito, los más altos responsables de los crímenes más graves. Eso no ha ocurrido. Hemos visto sentencias en algunos casos en donde mandos subalternos han sido sancionados con pena y en algunos casos irrisorios pero de ninguna manera se han adelantado investigaciones ni siquiera para mandos medios y mandos superiores. Por ejemplo, los hechos de la criminalización de las protestas en el año 2014 y el 2017 todos los elementos que ocurrieron allí quiénes fueron los mandos que dieron las órdenes cómo fueron las reglas de enfrentamiento con las cuales se persiguió a la sociedad civil y se le castigó y se le asesinó por protestar. ¿Quiénes dieron esas órdenes? Eso no ha podido dilucionarse en ningún juicio en Venezuela y ningún mando responsable ha sido llamado siquiera a declarar en los procesos donde ha habido asesinatos, personas heridas y perseguidas simplemente por protestar. Además, usted mencionaba que tampoco hay altos mandos investigados por las denuncias de tortura en centros de reclusión bajo administración de la Fuerza Armada, ¿correcto? Es correcto, es decir, en los procesos de graves torturas que han ocurrido en el helicobre, en los otros centros de detención del SEBIN, de la DGCIN, el caso Rafael la Costa-Dévala, por mencionar uno de los casos tristemente emblemáticos en Venezuela, un oficial de la Armada venezolana que fue asesinado por tortura, en esos casos no se han llamado a los mandos medios, repito, y superiores o altos mandos vinculados a la dirección y manejo de estos centros o depósitos de seres humanos, porque hay que preguntarse algo muy sencillo, ¿cómo no va a estar enterado el director del SEBIN o el director de la DGCIN respecto de lo que ocurre de manera sistemática y generalizada en estos centros de detención donde no ha habido una tortura, sino cientos de torturados e incluso personas que han muerto por causa de tortura? Es inadmisible creer que estas personas no estuvieron informadas, pero hay más, tiene que decirse que hay responsabilidad penal internacional para el caso incluso de no tomar los correctivos necesarios y en estos casos lamentablemente tampoco han sido tomados los correctivos necesarios y siguen ocurriendo muertes por casos de tortura en estos centros de detención que son además centros de inteligencia donde no deberían de existir detenidos. Usted recordó en esta entrevista que además esta investigación procede en casos como el de Venezuela donde el Estado no quiere o no puede juzgar a los responsables, ¿correcto? Hasta ahora existe la promesa o la esperanza de, por una parte la promesa del Estado venezolano de aplicar justicia en los términos de sus obligaciones derivadas del Estatuto de Roma. Esa es la promesa que ha hecho Nicolás Maduro al fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Kamm y existe digamos la expectativa razonable por lo demás de Karim Kamm de esperar que el Estado venezolano realice la justicia en los términos que establece el Estatuto de Roma, los más responsables de los hechos más graves, los más altos responsables. Hasta ahora no ha ocurrido, es decir, hay impunidad. Quedará por ver cuánto tiempo puede ser capaz de esperar Karim Kamm para considerar que se llega a un punto ya final en lo cual no hay esperanza de que el Estado quiera juzgar sus obligaciones derivadas del Estatuto de Roma. Entonces, cuando ya Venezuela no pueda o no quiera y sea entonces entendido claramente de esa manera por parte de la Corte Penal Internacional, sin duda alguna enteremos en lo que se conoce como la complementariedad, es decir, no pudo el Estado venezolano ejercer sus obligaciones, Corte Penal Internacional juzga los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el territorio venezolano por venezolanos, algunos de ellos autoridades y otros no autoridades pero que podrían estar involucrados en este tipo de delitos. Sobre la designación de militares en el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué opina usted? Esto ha generado preocupación también en el marco de lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional, la escuchamos. Bueno, de alguna manera es un código de impunidad, es un mecanismo por el cual los militares reservan alícuotas de espacios en los cuales se garantizan mecanismos de protección. El corporativismo militar existe no solamente en Venezuela sino en toda la historia militar de cualquier parte del mundo y esos nichos que se resguardan los militares para manejar aspectos vinculados a juicio y cárcel en el futuro para el caso de que algún juez autónomo quisiera realizar la justicia en los términos en los que lo obliga el Estatuto de Roma ser frenados esos juicios a nivel del Tribunal Supremo de Justicia. Sin duda son alícuotas de poder que se colocan allí como garantías del control de espacios para preservar de manera indebida los aspectos de los bandos militares involucrados en presuntos crímenes de lesa humanidad. Finalmente le preguntaban a usted en esta entrevista con tal cual qué impacto ha tenido la Fuerza Armada en el informe de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas. Yo agregaría las denuncias que figuran en el expediente de la Corte Penal Internacional que puede compartir con nosotros. La escuchamos. Muchos aspectos. Al final no podemos tener certeza de todo el acervo documental que conste en la Corte Penal Internacional. Es decir, las partes pueden llevar documentos, pueden llevar denuncias a la Corte Penal Internacional. Las ONGs podemos informar a la Corte Penal Internacional de aquellos hechos que consideramos que inscriben en graves crímenes de lesa humanidad. Pero al final la Corte Penal lleva los expedientes con ciertas salvaguardas que no son públicas. Ahora bien, eso por una parte es un acervo documental importante que ya ha colocado al Tribunal Penal Internacional a establecer competencia por presuntos crímenes cometidos en Venezuela de lesa humanidad. Por otra parte, tenemos el trabajo de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos que ha descrito en su primero y segundo informe hechos muy graves que denotan claramente una descriptiva de la monumentalidad de crímenes cometidos en Venezuela. Allí hay casos referidos o donde aparece involucrados militares. Están los casos de los órganos de inteligencia tanto como de la Vigecin como del SEBIN donde hay mandos militares referidos. Incluso las más altas autoridades militares son referidas en los informes de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos. Me refiero a comandantes del CEUFAM, ministro de la Defensa, comandantes de Red y comandantes de Sodi. Se documentan inclusive las masacres que han ocurrido en las cuales han estado involucrados mandos militares. En este momento recuerdo que se refieren las masacres de Tumeremo, las masacres de Barlovento, etc. Es decir, es un acervo documental importante que da cuenta de algo que ha ocurrido pero queda todavía un largo camino por recorrer. Es decir, sabemos lo que ocurrió pero tiene que demostrarse que los elementos sustantivos de la Comisión del Delito de Crímenes de Dereza a Humanidad se encuentran perfectamente llenos los extremos de ley para que en definitiva podamos determinar que hay responsables, los más altos responsables por los delitos más graves cometidos. El último informe de la determinación de hechos que se va a presentar en septiembre estará referido a los altos mandos militares probablemente responsables de violaciones de derechos humanos en nuestro país. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal sobre este tema? Bueno, es que hay toda una cantidad de circunstancias en las cuales son mencionadas muy graves violaciones a los derechos humanos. En el pasado por el control de las manifestaciones públicas en donde se cometieron atrocidades. En los centros de detención donde también se cometieron atrocidades, no solamente torturas sino asesinatos. En las masacres en donde se ha asignado la autoridad militar y policial funciones de orden público que han sido claramente excedidas para generar falsos positivos, matar población civil y hacer ver esos hechos como si de criminales hicieran. Están los hechos de Apure también que aun cuando entran parte a formar parte todavía de los elementos de investigación de la Corte Penal Internacional pudieran en un futuro también ser del interés de la Corte Penal Internacional. Pues allí hay aspectos concernidos muy cercanos a lo que podría ser el derecho de la guerra. Es decir, actuaciones indebidas muy localizadamente que tendrían que ver con aspectos de conflicto armado y ser vistos eventualmente eso requiere un estudio como crímenes de guerra. Es decir, están los hechos también del arco minero de Lorinoco es donde está ocurriendo una masacre permanente generalizada de exterminio en contra de población civil en torno al tráfico que allí se da. Es decir, hay elementos importantes que están ocurriendo lamentablemente en el tiempo pero también a todo lo largo y ancho del país con particularidades con elementos subjetivos y objetivos materiales que los individualizan y que permitiría eventualmente hacer macrocasos en el futuro que tengan que ver con el análisis de lo que ocurrió en Venezuela. Casos de tortura, casos de masacres, casos de criminalización de la protesta vistos como un conjunto para entender los patrones de conducta porque también la justicia penal internacional más allá de juzgar a los culpables determinar las penas las responsabilidades resarcir a las víctimas establecer verdad y memoria también permite en algún momento dado establecer políticas públicas que impidan de caer al futuro que esto siga ocurriendo. Entonces, Miguel, gracias por atenderlos, acompañarnos estos minutos, el presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, gracias. Nosotros vamos a la pausa y al resto venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo solo por RCR 750 porque lo bueno un sintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve mensaje del ingeniero José Peraza tesorero del Compress CID Estimado colega ingeniero arquitecto profesional latín el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Provisión Social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a tu maría de salud ambulancia hospitalización cirugía otanología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y funeraria para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be compre 6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela construyendo la academia de ciencias físicas matemáticas y naturales presenta el progreso tiene su ciencia hoy presentamos Arnoldo Gabaldón y su lucha contra el paludismo en 1961 Venezuela logró un triunfo en el área de la salud pública un dictamen de la Organización Mundial de la Salud declaraba a Venezuela como el primer país en la región en erradicar el paludismo de su territorio Arnoldo Gabaldón médico cristiano parasitólogo y epidemiólogo fue el protagonista de esta maravillosa hazaña el paludismo o malaria infección parasitaria transmitida por la picada de un mosquito había diezmado por tantos años a la población venezolana que era el responsable de la tasa negativa que caracterizó el crecimiento del país a principios del siglo XX Gabaldón observó en estudios realizados por más de 20 años que la intensidad del paludismo era proporcional al número de picadas del mosquito dentro de la casa la clave estaba entonces en disminuir las poblaciones del insecto para así disminuir la tasa reproductiva de la enfermedad algo que se logró con el rociamiento periódico con DDT la mejora de la vivienda y el manejo de las aguas usadas como criaderos naturales del mosquito el principio del control del paludismo aún sigue vigente mientras los países progresan con nuevas tecnologías hacia su definitiva eliminación por contraste esta enfermedad avanza nuevamente por todo el territorio venezolano ante la mirada indiferente del estado ante la ausencia de políticas efectivas de salud urge rescatar los valores éticos que acompañaron y guiaron al doctor Antonio Gavaldón científico educador pero ante todo ciudadano ejemplar en su lucha exitosa contra el paludismo en Venezuela el progreso tiene su ciencia la academia de ciencias físicas matemáticas y naturales presentó el progreso tiene su ciencia Moisés Naim en Efecto Naim hola soy Moisés Naim desde Washington conéctese a rcr.tv también nos puede seguir por arroba efectonaim en twitter y estamos en facebook y en instagram y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de youtube nos vemos en la radio los miércoles viernes a las 7 de la noche solo por rcr 750 am el doctor jose eduardo troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en rcr salud usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad hay mucha más dedicación y hay mucha más experiencia tenemos las herramientas rcr salud todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por rcr 750 am rcr 750 am porque lo bueno une maría alejantra toquillo te acompaña en conexión 750 solo en rcr 750 la radio que se ve claro y respaldo continuamos amigos en conexión 750 y a esta hora saludamos a nuestro invitado carlos trapani quien es coordinador general de secodad centros comunitarios de aprendizaje gracias por atendernos buenas tardes un gusto saludarte pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de los temas que nos ocupan iniciaría conversación a partir de este rechazo público que ustedes han expresado por la decisión del fiscal designado por la constituyente comunal Tarek William Sade exponer a menores en redes sociales que puede decir no es un motivo de preocupación que se utilice una red social como una plataforma para dirimir conflictos y sobre todo frente a un hecho donde el adolescente sin haber culminado la investigación en un juicio previo violando la confidencialidad se expone públicamente llama la atención la cantidad de comentarios donde a priori se estigmatiza al adolescente incluso hay comportamientos incluso mucho más violentos de los que el propio adolescente pudo haber cometido que hago yo a la reflexión el adolescente eventualmente pudo haber cometido un delito no estamos avalando la impunidad pero lo que sí pedimos que el proceso se haga respetando las garantías que la propia ley establece ahora sobre este caso en específico que puede comentarnos eso en primer lugar y por qué les preocupa esta decisión del ministerio público de publicar esta información en redes sociales hubo una agresión evidentemente el video es inequívoco en expresar una agresión pero bueno no sabemos el contexto pudiese ser una presunción de acoso pero qué pasaría por ejemplo si ese agresor también fue víctima de acoso y lo que está repeliendo es una agresión entonces todo depende del cristal con que lo miremos a todo evento es un acto que no avalamos y que evidentemente que hubiera un proceso de investigación pero lo que hemos insistido es que bueno se cumplan las garantías y la ley es clara al prohibir a cualquier persona incluso funcionarios públicos exponer divulgar fotografías imágenes que frente a un niño o un adolescente que esté sujeto activo o pasivo de algún delito entonces frente a eso creo que hay que hacer la reflexión ahora ustedes entre otras cosas han dicho que de alguna manera se ha vulnerado la ley orgánica para la protección del niño niña y adolescente ¿correcto? la ley establece en el artículo 65 el derecho a la propia imagen e intimidad familiar y establece esas previsiones específicas aunado que dentro del sistema penal de adolescentes hay unas garantías con respecto a la confidencialidad de los procesos y al debido proceso a la presunción de inocentes y sobre todo lo que nos llama la atención es que se pueda someter al escarnio público un adolescente sin conocer los detalles es lo que nosotros llamamos la atención sin saber qué ocurrió entonces es muy fácil emitir juicios a priori y hacer un linchamiento público en redes sociales si me permite tengo que preguntarle también acerca de un tema que ustedes han expuesto en los últimos días y tiene que ver con esta alerta sobre el aumento de consultas por riesgo suicida en niños y adolescentes de nuestro país me parece que incluso puede tener algún tipo de relación pero qué puede decirnos sobre este último punto lo escuchamos en el servicio de consultor psicológico que presentamos nuestros datos anuales esos datos anuales corresponden al año 2021 y lo que observamos en la atención de los casos casi 5.000 personas atendidas un incremento del 112% en casos relacionados a alteraciones al estado de año y entre eso ideación suicida y riesgo suicida eso que implica bueno que hay un compromiso importante en la salud mental de los niños y los adolescentes frente a ausencia de programas de servicios gratuitos que den espacios de protección y apoyo a los niños ahora al momento de presentar el informe ustedes decían bueno tal como se ha descrito previamente la incidencia de formas de violencia que diferencialmente afectan a las mujeres como en el contexto de violencia machista y dinámicas sociales bueno ha incrementado la vulnerabilidad de este sector de la población ¿correcto? Sí, totalmente yo creo que la pandemia más un contexto de conflictividad social más un contexto de emergencia más el cierre de escuelas más el cierre de espacios de apoyo a las familias bueno es un caldo de cultivo para que las alteraciones del estado de ánimo que van desde cuadros depresivos tristeza agresividad estén presentes en la vida de los niños ¿qué es lo que identificamos en el informe? bueno un compromiso importante en la salud mental menos del 1% se invierte en el presupuesto del Ministerio de Salud a la salud mental de los niños vimos una disminución también en los programas y servicios de apoyo gratuitos y públicos para los niños en materia de salud mental por ejemplo hemos visto estados como Cogedes y Zucre donde no hay ningún tipo de servicio en salud mental al menos en los mapeados desde el seco sobre este tema le tengo que preguntarle ha variado la situación con el tiempo ¿qué puede decirnos desde el punto de vista comparativo? lo escuchamos desde el punto de vista histórico lo que hemos visto es un incremento en alteraciones en el estado de ánimo hemos visto también un incremento importante en lo que es ideación suicida y riesgo suicida que es lo interesante dentro de lo dramático de la cifra algo positivo que al menos en los casos ningún niño ningún adolescente materializó el suicidio que te indica esto que con una atención temprana una atención de calidad un acompañamiento probablemente podemos ayudar a paliar el sufrimiento de la gente de la gente en este caso de los niños y los adolescentes que tengamos riesgo cero eventualmente un caso pudiese materializarlo pero lo que me parece importante es que la importancia de los programas de apoyo los programas de prevención y promoción de la salud mental ustedes ofrecieron una cifra recibieron 112,32% más casos con riesgo suicida en comparación con 2020 ¿correcto? sí hay un agravamiento en las condiciones de la salud mental de los niños y los adolescentes ¿qué hacer frente a una situación de esta naturaleza? ¿qué recomiendan ustedes atacar esta situación tomando en consideración la gravedad de este asunto? lo escuchamos políticas públicas fortalecimiento del servicio de salud mental fortalecimiento del sistema de protección fortalecimiento de la escuela y del docente como un actor de protección en salud mental abrir espacios de participación y apoyo a los niños son las distintas herramientas que pudiesen tomar en cuenta para poder fortalecer la salud mental como derecho si permíteme te invitamos a hacer una pausa de la publicidad al regreso quisiera referirme a la ley el proyecto de ley de acoso escolar entiendo ustedes han presentado observaciones al regreso le pedí un comentario ya venimos escuchamos conexión 750 solo por RCR 750 la radio que se ve puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR 750 la radio que se ve en global terap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor búscanos en el centro comercial multiplaza paraíso nivel empresarial 2 a través de twitter e instagram o llámanos al 0412 256 11 04 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social global terap y despídete del dolor mensaje del ingeniero José Beraza el suelo del POM 3 CID estimado colegio ingeniero arquitecto profesional latina el colegio ingeniero de Venezuela y el fondo de tradición social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía otanología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y unerario para mayor información visita los anunos portales cb.me.be compre cb.me.be colegio de ingenieros de Venezuela construyendo el futuro el siguiente espacio educativo está dirigido a niños niñas y adolescentes cultura ecológica para el mundo real RCR presenta el conuco de Prometeo una producción nacional independiente de Carlos Peláez certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la ley de responsabilidad social el otro día estaba arreglando una cuestión en la casa de mi abuela y necesitaba pasar una cuerda a través de un agujero muy alto y lo logré uniendo los extremos de la cuerda a una piedra y lanzándola ok es un cuento irrelevante pero el hecho es que lo logré en pocos intentos porque me di bien la trayectoria que iba a tener la piedra antes de lanzarla ok y lo hice porque me acordé de las nociones de movimiento parabólico que vi en física del colegio seguro cuando las estabas estudiando pensaste que nunca te iban a servir para nada exactamente a eso quería llegar uno en el colegio siempre piensa que no debería tener que estudiar tal o cual cosa porque no la va a utilizar en la vida diaria pero siempre terminas utilizándolas sin darte cuenta si es que las ciencias no se enseñan solo para que haya científicos las ciencias no son solo asignaturas y conocimientos es una manera de pensar claro te enseña a aplicar la lógica a tu realidad te entrena para analizar objetivamente que está a tu alrededor y actuar en consecuencia esa es la base de la solución de los problemas la lógica y el análisis objetivo bueno me di cuenta de eso con el episodio de la cuerda y la piedra para eso es que vemos ciencias en el colegio no para que la gente sepa dividir fracciones complejas sino para tener ciudadanos capaces de entender la realidad y aplicar la lógica exacto es un entrenamiento para tu cerebro en la etapa en que es más maleable aunque creas que no entiendes el solo hecho de hacer el esfuerzo para pasar la materia te hace una persona más inteligente ajá entonces pensé en los problemas ambientales que estamos viviendo todos son originados porque nosotros como sociedad estamos haciendo las cosas sin pensar lógicamente claro por ejemplo cuando deforestamos los bosques que nos dan agua es porque no estamos entendiendo el mundo en que vivimos o algo más sencillo cuando botamos basura en la calle y no nos imaginamos que eso va a terminar contaminando un río o una playa esa es otra de las ventajas de la ciencia te permite entender lo que no ves como por ejemplo el viaje de esa basura después de que tú la botas y en cierto modo el pensamiento lógico es una forma de predecir el futuro tienes razón y predecir el futuro es importantísimo para vivir sin problemas sean ambientales económicos o de cualquier tipo ¿será por eso que en la edad media confundían a los científicos con brujos? puede ser en cualquier caso hay que reconocer a los maestros de ciencias que se esmeran por aumentar la capacidad lógica y analítica de nuestros ciudadanos y hay que decirlo aunque no lo parezca cualquier materia que aumente tu inteligencia te va a servir para el futuro aun cuando técnicamente lo único que necesites para llegar al mercado sea sumar y restar RCR presentó El Conuco de Prometeo una producción nacional independiente de Carlos Peláez certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social Antes de empezar el día entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana acompáñelo y empiece su día bien informado Titulares de la Mañana con Pedro García Otero solo por RCR 750 AM porque lo bueno une es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo Guía Astrológica todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones es el radar de los barrios por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM RCR 750 AM porque lo bueno une el poder de la comunicación en tus manos conexión 750 con María Alejandra Rizzo solo por RCR 750 la radio que se ve continuamos en conexión 750 hablando acerca de la situación de los niños y adolescentes en nuestro país nos acompaña Carlos Trapani coordinador general de SECODAP Centros Comunitarios de Aprendizaje yo les hago una inquietud acerca de las observaciones que ustedes presentaban justo el Día Internacional contra el Bullying y el Acoso Escolar sobre un proyecto de ley con relación a este tema lo escuchamos si bueno desde la SECODAP hicimos un conjunto de comentarios observaciones al proyecto de ley de acoso escolar creo que la primera recomendación es que se promueva un proceso de amplia consulta y participación donde bueno niños adolescentes familias docentes miembros del sistema de protección puedan participar y puedan dar sus opiniones y puntos de vista creo que la segunda recomendación va en el sentido de poder precisar con mayor claridad que es el acoso escolar porque si al final todo es acoso en términos prácticos nada es acoso y entendiendo el acoso que es una forma que es sistemática que es no deseada que es progresiva responde a una simetría de poder y a una forma de violencia que se da entre pares incluir dentro de la definición de acoso que otros miembros de la comunidad educativa pueden materializar esta forma de violencia que es virtud del concepto clásico que viene de la literatura incluso del concepto de Naciones Unidas en ese sentido en ese sentido creo que es importante precisar el concepto en nuestra legislación no hay ningún artículo o ley que tipifique el acoso escolar y en función de identificar las consecuencias las características el alcance las obligaciones las rutas de atención creo que son puntos que en la ley se tiene que generar un proceso de mayor reflexión Ustedes hacían también énfasis en el tema de la comunicación ¿correcto? Sí sobre todo en el tema de los reportes una vez que se materializa un caso de acoso quién reporta cómo se reporta dónde se reporta cuál es la correcta articulación entre las escuelas y el sistema de protección porque fíjate que el Fiscal General de la República habla de que sancionar a los colegios que no son de atención pertinentes pero cuesta entender por ejemplo en una escuela oficial o pública que no tenga orientador que no tenga psicólogo que no tenga una relación con el sistema de protección cómo puede dar una adecuada atención si no tiene lo mínimo para poder garantizar y entender que el acoso es una realidad compleja es una violencia multicausal donde toca la familia toca al docente toca las relaciones entre los niños y eso requiere toda una estrategia global para poder hacer frente a una situación de violencia por eso hablaban ustedes de la necesidad de aclarar las responsabilidades de los actores del acoso escolar es así sí porque hay un consenso más o menos generalizado qué hacer con el acosador con la víctima perdón el apoyo psicosocial protegerla o escucharla y en función de eso garantizar su continuidad en el proceso educativo eso es más o menos el consenso frente a la víctima pero la pregunta es qué hacemos con el acosador fíjate que si yo leo los comentarios en redes sociales son comentarios que son incluso mucho más agresivos más violentos pero es la conducta de un adolescente que cometa una situación de acoso si no hay un criterio uniforme sobre qué hacer muchas veces tenemos la añoranza del retiro y la expulsión como una sanción y eso bueno lo que hacemos es trasladar el problema a otro lado esa sanción no resuelve el problema estructural que genera el comportamiento violento del adolescente creo que hay que hacer un esfuerzo de entender que el acoso es complejo y en función a eso requiere una intervención psicosocial jurídica familiar que se puede establecer metas cognitivas emocionales relacionales familiares que el niño permita salir fortalecido y hacer consciente una situación de violencia de hecho ustedes plantearon que era importante establecer una ruta clara de actuación para que la comunidad educativa supiera cómo actuar y a quién acudir cuando se presenten estos casos ¿correcto? sí, porque la ley orgánica de educación no te establece rutas de atención no te establece mecanismo no te establece procedimientos es una ley marco y lo único que dice en cuanto a disciplina escolar que los colegios tienen que acudir a mecanismos de conciliación y mediación eso lo dice la ley orgánica de educación del año 2009 pero bueno frente al acoso escolar ¿cuál es la ruta a seguir? nosotros ponemos una ruta en fase desde el reporte la documentación la intervención el seguimiento y el cierre del caso pero bueno eso tiene matices dependiendo del tipo de escuela si es urbana o asesoral si tiene departamento de orientación o no pero bueno ¿cuáles son los estándares mínimos que una escuela debería garantizar? y sobre todo para apoyar a la escuela y en función a eso dar respuestas de calidad ustedes hablan también y lo ha dicho usted en medio de su intervención de la necesidad de priorizar a las víctimas ¿correcto? sí o sea no estamos avalando la impunidad lo que sí estamos muy decididos es que la víctima hay que apoyarla a la víctima hay que respaldarla hay que evitar que no sea víctima de otras formas de violencia pero hay que también que el agresor puede ser una víctima y ese agresor probablemente también fue víctima de acoso y encontró en la violencia una forma de relación es cómo atacamos un cambio de conducta incluso cómo vamos contra cultura porque en nuestra cultura el chalequear el bromear forma parte de nuestro sistema de relación pero hay que fomentar en los niños que es distinto raíz de con los demás que raíz de a costa de los demás ya cuando esa relación es violenta genera daño evidentemente hay que parar porque ninguna persona tiene derecho a ser violentada por otra sobre todo cuando hablamos de personas con discapacidad ¿correcto? o cualquier otra condición no necesariamente por una deficiencia también yo puedo ser víctima de acoso por una fortaleza en el que saco muy buenas notas o que soy muy alto o que soy muy bajo o sea el acoso es una expresión de una profunda intolerancia es lo que es diferente ¿cuándo se espera que se apruebe este proyecto de ley? ¿lo conocen ustedes? sí nosotros hemos acceso al proyecto la comisión gentilmente nos hizo llegar una copia del proyecto y otras observaciones ¿cuándo será probado? bueno depende de los tiempos de la asamblea de los tiempos de consulta y bueno que el proceso termine a felis términos y que la logma y este proyecto de ley estén en perfecta armonía finalmente en general ¿qué puede decirnos sobre la situación de niños y adolescentes en nuestro país en este momento? digamos hemos hablado sobre un punto en específico pero en general entiendo es una población especialmente vulnerable a la crisis que afecta a nuestro país ¿correcto? es complejo los niños están viviendo circunstancias en el ámbito escolar en el ámbito familiar tenemos que ver en el informe de salud mental el compromiso con los estados emocionales de los niños las dificultades que han tenido en las escuelas para la vuelta de la presencialidad la fragilidad institucional para adecuados procesos de intervención en contextos de violencia bueno el llamado es la atención prioritaria es un sector importante del país y en función a eso hay que darle respuestas integrales Carlos Trapani un millón de gracias por atendernos acompañarnos estos minutos coordinador general de SECODAP centros comunitarios de aprendizaje expresando opinión análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa que tiene que ver con la situación de los niños y adolescentes en Venezuela nosotros nos despedimos lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación en la gerencia de producción Willy Charcaya en la producción ya hay Pacheco en los controles Gregorio González quien tuvo el inmenso placer de acompañarles María Alejandra Trujillo el fondo de previsión social del colegio de ingenieros de Venezuela presentó RCR presentó colección 750 con María Alejandra Trujillo solo por RCR 750 la radio que se ve RCR